En las 5 minutos, lunes 21 de marzo, tenemos vía Zoom ya el contacto con el Dr. Iván Castro Patiño, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Laboral, catedrático en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Vamos a conversar sobre temas de acciones de protección contra las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional a 268 ciudadanos. Dr. Iván Castro Patiño, Washington Delgado, los saluda, le doy la bienvenida, el muy buenos días. Buenos días, Washington. Un agradecimiento a usted y a su emisora por esta entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas, lo mismo que para Luisa María. De acuerdo. La primera pregunta, y quisiera ampliarle un poquito para entrar en contexto y que la ciudadanía también conozca del tema en general de que vamos a tratar. Mientras la Fiscalía General del Estado tenía abiertos procesos judiciales contra 269 ciudadanos, entre los cuales incluyen 60 ciudadanos que participaron en los hechos de octubre de 2019, los delitos, paralización de servicios públicos, rebelión, sabotaje, destrucción de registros, secuestro y terrorismo. La Asamblea Nacional, específicamente la Comisión de Control Constitucional, cambió la tipificación de delitos y ahora los ha incluido como judicializados por resistencia, defensores de territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de la naturaleza. La pregunta, doctor Iván Castro Patiño. ¿Puede la Asamblea Nacional cambiar la tipificación de delitos a diferencia de lo que ha hecho la Fiscalía General del Estado? Lo escuchamos, doctor. Bien, habría que tomar en consideración un hecho que me parece relevante. Este hecho relevante es que los procesos iniciados por la Fiscalía General del Estado no han llegado a su finalización. En buena parte son procesos que se encuentran justamente en trámite. Y es esto lo que puede permitir que se establezca en la consideración de la Asamblea Nacional que se trata de delitos que están dentro de la consideración de delitos políticos, que son aquellos que permiten la Constitución de la República como susceptibles de ser amnistiados. Delitos políticos y no solamente los políticos, sino también aquellos que se llaman conexos a los delitos políticos porque así lo amplía la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 99. Entonces, no se trata de un cambio en la tipificación desde el punto de vista jurídico-penal, sino de una consideración legislativa en su faceta propiamente política. La institución de la amnistía tiene una doble faceta. Es una institución de carácter jurídico, sí, pero también una institución de carácter político. A diferencia del indulto, que es una institución exclusivamente de carácter jurídico. ¿En qué sentido es una institución de carácter político? Porque la amnistía tiene como propósito restablecer una paz social que en un momento determinado puede verse perturbada por la existencia de la sindicación a determinadas personas por hechos cometidos en el pasado que pudieran ser catalogados como hechos de carácter político en su momento. Y tiene obviamente una tipificación de carácter jurídico también la amnistía desde el punto de vista de que se trata de delitos y de que se trata de borrar acciones e inclusive borrar penas en caso de que estas ya estuviesen dictadas por las autoridades competentes. Entonces, obviamente siempre la tipificación de delitos políticos no existe tampoco en el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es una tipificación que queda un poco a criterio, en este caso de la Asamblea Legislativa, que es el órgano competente para conceder amnistía de acuerdo con nuestra Constitución. Precisamente por este tema, Andrés Páez ha presentado primero un amparo y también un grupo de quiteños con el doctor Andrés Castillo han presentado ante la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad de esta resolución de la Asamblea Nacional justamente porque ellos consideran que además de las pruebas, videos, etcétera, los hechos no demuestran porque fue por el tema de defensores de naturaleza y otras más, sino rebelión, terrorismo, secuestros, con testigos inclusive. Doctor, ¿cómo ve allí tanto a la jueza que ha aceptado este proceso que presentó Andrés Páez como acción de protección y o la Corte Constitucional cuando se revisen los argumentos? Bueno, mire, la Corte Constitucional del Ecuador ha determinado que las amnistías tienen un carácter legislativo, es decir, que tienen los efectos de una ley justamente porque modifican la ley penal vigente en un momento determinado permitiendo la amnesia, el olvido, el perdón con respecto a determinados hechos que pudiesen ser objeto de un enjuiciamiento de carácter penal. Desde este punto de vista, la acción que normalmente correspondería es la acción de inconstitucionalidad de acto normativo, como es una resolución que tiene la categoría de una ley, de acuerdo con la resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional también han determinado que, sin importar la naturaleza del acto, cada vez que se encuentra violado, llamémoslo así, algún derecho de un ciudadano o de un conjunto de ciudadanos, derecho que se encuentre constitucionalmente protegido, cabría también la acción de protección. De tal manera que ambas acciones pueden tramitarse en forma independiente y corresponderá ya, en el caso de la acción de protección, a un juez de instancia determinar si existe o no razón para la misma, pudiendo esta resolución ser apelada ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, porque allá es donde se ha radicado la causa. En cambio, en el caso de la acción de inconstitucionalidad planteada por este doctor Castillo y otro conjunto de ciudadanos quiteños, ahí no hay apelación, ahí se trata de una resolución de última instancia ya que es dictada por el máximo órgano que es la Corte Constitucional. Yo creo que esto va a ser una oportunidad muy favorable que tiene la Corte Constitucional para dictar una jurisprudencia amplia sobre este tema. En el sentido de cuál es el trámite que corresponde para efectos de impugnar resoluciones de amnistía que hayan sido dictadas por la Asamblea Nacional, en primer lugar. Y en segundo lugar, hasta qué punto puede... a personas que se encuentran sindicadas, enjuiciadas por delitos tales como secuestro, tales como tortura, o como delitos contra la administración pública que están expresamente prohibidos por la Constitución para ser amnistiados, ¿hasta qué punto podría la Asamblea Nacional conceder amnistía en esos casos? Pienso yo que no habría discusión de ninguna naturaleza si la justicia hubiese actuado de una forma más célebre, más rápida, más eficaz. Porque ya han pasado, por ejemplo, desde los acontecimientos de octubre del año 2019, más de dos años, y todavía no existe realmente en alguno de los casos propiamente juicio, se encuentran en la etapa investigativa, y peor aún, existen sentencias. En consecuencia, son acusaciones que realiza la Fiscalía, pero que no han sido determinadas como acusaciones reales por parte de la justicia penal en este caso, que no han merecido una sentencia, y peor aún, una sentencia de carácter definitivo, inapelable. En consecuencia, esto ha permitido que la Asamblea Nacional incluya a personas que se encuentran sindicadas, por ejemplo, por el caso de secuestro, dentro de los amnistiados. Cosa que no hubiese podido haberlo hecho si ya se encontrasen esas personas debidamente sentenciadas. Porque entonces, obviamente, el impedimento contenido en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, hubiera sido insalvable. Claro. Luisa María. Doctor, muy buenos días. Ahora, ¿qué pasa con la aplicación de esto resuelto ya por la Asamblea Nacional, cuando hay estos recursos presentados, y cuando hay también este asunto de los errores, si la fe de rata es enviada, que incluso quiere incluir a otras dos personas de las que aparentemente se han olvidado? Veíamos más temprano que ya están liberando, por ejemplo, amnistiados en sucumbidos. Es decir, independientemente de todos estos procesos que se están llevando, se pone en marcha. Bueno, si hubiese existido alguna medida cautelar por parte del juez de Pichincha, o alguna medida cautelar por parte de la Corte Constitucional, no se hubiese podido realizar eso. Pero al momento lo que existen son iniciativas de carácter constitucional, acción de protección o acción de inconstitucionalidad de acto normativo, que no han recibido resolución, y en consecuencia sí puede ejecutarse hasta tanto la resolución adoptada por la Asamblea Nacional. Y puntualmente en el tema de la fe de ratas, doctor, ¿es factible a través de esta corrección de errores, de números de cédulas, de nombres, de fechas que han reconocido los legisladores, incluir incluso a personas de las que se olvidaron? Mira, aquí hay un error de la Asamblea Legislativa, no solamente en el tema este de que existen números de cédulas o de procesos cambiados, e inclusive nombres de personas no incluidas, sino que el error fundamental está en que la amnistía es sobre hechos, no sobre personas particulares. El indulto es sobre personas particulares. Cuando usted indulta a una persona por motivos humanitarios, ahí tiene que señalar el nombre y el apellido de la persona, el caso por el cual fue sentenciado y el motivo humanitario por el que le concede el indulto. Cuando usted amnistía, lo que se hace es amnistiar y borrar hechos. Y todas las personas que pudiesen estar vinculadas con ese hecho, ya no pueden ser perseguidas por esos hechos. Porque esos hechos han sido desaparecidos. En esta ficción jurídica llamada amnistía, desaparecen como que si nunca existieron. Y en consecuencia, no solamente que se borra la acción de carácter penal, sino que también se borra la responsabilidad de carácter civil. Pero la Asamblea Nacional ha procedido a dar amnistías con nombres y apellidos, cosa que ya es también una costumbre, una mala costumbre por parte de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, que amnistió con nombres y apellidos también a las personas vinculadas al secuestro del ingeniero León Febrez Cordero, en el caso de Tauras, o en otros casos en que se ha procedido de igual manera. Pero en la teoría, la amnistía es sobre hechos. Hubiera bastado que la Asamblea Legislativa dijera que estos hechos son objetos de amnistía para que todas aquellas personas que por esos hechos estuviesen juzgados se pudiesen acoger a ellas. Entonces no hubiera habido necesidad de fe de ratas ni de correcciones con respecto a personas que faltan o números que se han puesto en forma equivocada en la resolución correspondiente. Estamos conversando con el doctor Iván Castro Patiño, especialista en Derecho Constitucional sobre el tema de las amnistías. Doctor, sin embargo, y quisiera un poquito abundar en esta pregunta de Luisa María, si ya está publicada la resolución de la Asamblea Nacional en el registro oficial, obviamente es ley para todos los ecuatorianos, ¿basta una fe de ratas para modificar o debería regresar al Pleno de la Asamblea para ser enmendado? A ver, depende de lo que diga el informe de la comisión, porque en definitiva el informe de la comisión es el que fue aprobado. Si en el momento de elaborar ya la resolución se han eliminado nombres que constaban en el informe de la comisión o se han modificado números de procesos o de cédulas que constaban en una forma distinta en el informe de la comisión que es el aprobado por la Asamblea Nacional, entonces no habría necesidad de que regrese a la Asamblea o al Pleno de la Asamblea esta fe de ratas. Pero si de lo que se trata es de incluir a personas que no constaban en el informe que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, obviamente se trataría de un caso distinto, porque como le digo, en este caso la Asamblea ha procedido nominativamente a señalar cuáles son las personas que se benefician por la amnesia colectiva que se produce por la resolución de amnistía con respecto a determinados hechos, en una forma equivocada desde el punto de vista teórico como le he mencionado. Doctor, ¿y qué pasa con las personas que no estando procesadas también han sido incluidas? Es decir, ciudadanos que nunca participaron en los hechos ni estaban dentro de los que demandaban amnistía. Ahí simplemente queda en el aire algo así, le pregunto, de la persona que lo amnistiaron sin estar imputado en nada. Sí, pues, en ese caso de ocurrir un caso semejante, pues, me parecería que un caso de Ripley, pero obviamente, simple y llanamente, ese sujeto que no está implicado en ningún tipo de investigación no necesita la amnistía, ha recibido una amnistía que no la necesita. Es decir, podrá contarle a sus hijos y a sus nietos esta circunstancia que le pasó en su vida, pero eso no tiene mayor importancia desde el punto de vista constitucional, digamos. Ya, es decir, no le resta la constitucionalidad al documento. Eso sería... No, no le resta la constitucionalidad al documento. Obviamente se trata de un documento imperfecto, mal hecho, mal elaborado, ¿no? Pero esto no significa que el fondo de la resolución pueda ser impugnado. Porque el fondo de la resolución es claro, ¿no? Le ha permitido a la Asamblea ir a interpretar que todos estos delitos que la Constitución prohíbe en el numeral 13 del artículo 120 son delitos conexos a la materia política de que trata la amnistía. Delitos conexos que de acuerdo con lo que distermina el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa son aquellos actos delictivos o presuntamente delictivos ligados a los fines políticos colectivos que son constituyentes del delito político. En consecuencia, lo que ha hecho la Asamblea es decir todos estos son delitos políticos conexos. En consecuencia, los amnistío también. Y como le digo, es posible haber hecho ese tipo de interpretaciones en buena parte debido a la negligencia o a la falta de celeridad de la Administración de Justicia en el Ecuador. Luisa María. Doctor, y usted como experto en el tema legal ¿qué considera que pasó aquí? ¿Falta de conocimiento por parte de los legisladores? ¿Por qué ha sido un proceso plagado de errores? No, yo creo que actuaron con absoluto conocimiento y absoluta voluntad de lo que querían hacer. Esto no es un hecho que ha ocurrido de la noche a la mañana. Esto se venía tramitando durante algunas semanas y meses en la Asamblea Legislativa. De tal manera que aquí hay voluntad política. No olvide que el Parlamento, o sea, la Asamblea Legislativa es fundamentalmente un órgano político. Y han habido voluntades más que suficientes para conceder la amnistía. Vea usted, casi 100 asambleístas. Por uno no llegan a 100 de los 137 que conforman la Asamblea. De tal manera que desde el punto de vista del consenso político ha existido un amplio consenso, inclusive de diputados que están aliados al Gobierno Nacional. De tal manera que es una muestra de que cuando se tienen votos en la Asamblea se pueden hacer muchas cosas, inclusive que pudieran estar eventualmente rayando contra el desacato a la propia Constitución. Esa misma es justamente la inquietud para concluir y agradecerle, doctor Iván Castro Patiño. Por una parte, y apelo a lo que dice Marlon Santi, coordinador de Pachacuti, él dice que este proceso es un reencuentro con los ecuatorianos que quieren ir a una tregua, a un proceso de diálogo entre ecuatorianos que plantea acciones de protección, en fin. Bien, esto le pregunto a usted, y aparte, y todavía sin conocer si es que hay el pronunciamiento de la Corte Constitucional a favor o en contra. ¿Podría de alguna forma crear jurisprudencia, o por lo menos en la legislatura, que en el futuro alguien queme un edificio público, secuestre a alguien, golpea a alguien, en el caso de abuso sexual, inclusive contra mujeres policías, y una mayoría en la Asamblea diga, bueno, así como antes sucedió en octubre de 2019, ahora también se lo puede hacer, lo cual va rayando inclusive en la impunidad o en la apertura de este tipo de hechos. Doctor, ¿esto es así, en el futuro se lo podría tomar como ya un hecho consumado, como un hecho ya de jurisprudencia? Bueno, en primer lugar, lo que dice Marlon Santi con respecto a que esta amnistía busca la pacificación, el reencuentro nacional, esa es la teoría de la amnistía. Efectivamente, así es. La amnistía tiene un antecedente milenario, digamos. Cinco años, cinco siglos antes de Cristo, ya en Grecia, el general Trasíbulo, general y estadista ateniense, dictó una ley de amnistía para buscar el reencuentro y la paz social entre los ciudadanos ateniense, y desde allí se ha venido manteniendo que ese es el propósito de la amnistía. O sea, que lo que dice Marlon Santi se encuadra en la teoría. Y con respecto a lo que usted manifiesta en el sentido de que se estaría creando una jurisprudencia peligrosa para que en el futuro cualquier acto vandálico, secuestro, quema de edificios públicos, etc., pueda ser amnistiado, bueno, no es producto de esta última resolución. El caso de Tauras ya es un ejemplo. Ahí se secuestró nada más y nada menos que al presidente de la República. Y luego todos los que intervinieron en ese proceso fueron amnistiados. Fueron amnistiados por la Asamblea Nacional. Es decir, que ya han habido casos en el pasado y probablemente seguirán habiendo casos en el futuro. Vuelvo a repetir, lo que necesitamos es que si existen secuestros, si existen quemas de instituciones públicas, no se demoren dos años y ocho meses como han transcurrido ya, o dos años, seis meses como han transcurrido para sentenciar, para dictar sentencias. Porque si las cosas quedan allí, simple y llanamente, como posibilidad de que ha habido un secuestro, todavía rige el principio de presunción de inocencia hasta que usted no tenga la sentencia ejecutoriada en su contra. Y en consecuencia puede hacerse tabla rasa de lo que dispone la Constitución en el sentido de que, por ejemplo, el secuestro no puede ser objeto de amnistía. Porque usted ha sido sindicado en un caso de secuestro, pero no ha sido sentenciado todavía. Ya. Muchas gracias, doctor Iván Castro Patiño. Muy amable, como siempre. Muy amable. Gracias. Gracias a usted, Washington. Gracias, Luisa María. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Vamos a la pausa comercial.